¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión? En muchos casos, la gravedad de la situación que nos reportan implica la articulación con los servicios que tenemos como ciudadanos de Córdoba a través del polo integral de la mujer. En ese caso se hacen derivaciones y seguimientos del caso para tener la certeza de que esa persona que está atravesando esta situación de violencia de género no quede, digamos, fuera de nuestro sistema de seguimiento. Tenemos por un lado actividades que desarrollamos en el contexto específico de la Comisión y por otro lado hacemos apoyo logístico estratégico a las diferentes unidades académicas que también desarrollan actividades que tienen que ver con la prevención de la violencia de género y con la sensibilización de la perspectiva de género, que son como dos ámbitos diferentes pero que están sumamente relacionados e integrados. Hemos estado muy atentos al malestar de nuestros alumnos y alumnas en particular, aquellos que ingresaron el año pasado, monitoreando su estado emocional y el impacto de la pandemia más allá de lo que implica acostumbrarse a ser un estudiante universitario. Estamos desarrollando contenidos para poder inculcar en nuestros alumnos y alumnas todo lo que implica la cultura de paz. Consideramos que la cultura de paz es nuestra orientadora como acciones y a través del código de convivencia que tiene una impronta muy fuerte de los conceptos claves de lo que consideramos cultura de paz, disciplinaria y profesional, pero también óptimo para formar futuros adultos comprometidos con la realidad, con el respeto por la diversidad y para tener una sociedad más justa.